¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo ya estáis? Bienvenidos un día más al canal de Timocho Y bueno chicos, como veréis en el título en el vídeo de hoy, vamos a continuar con esa serie que ya llevamos haciendo bastantes parches Y es la serie en la cual yo os explico, os enseño el campeón más roto de las notas de la versión, en este caso 6.14 ¿Qué quiere decir esto chicos? Bueno, que vamos a analizar, de entre todos los campeones que han sufrido cambios durante estas notas de la versión 6.14 Vamos a analizar al que, por así decirlo, le han sentado mejor, es decir al campeón que han bufeado más dentro, repito, de estas notas de la versión 6.14 No quiere decir que la campeona, en este caso que vamos a ver a continuación, vaya a ser la campeona más rota del parche del periodo 6.14 Pero sí que lo es de las notas de la versión 6.14, bueno espero que me hayáis entendido, la verdad es muy sencillo de entender Y la verdad que esta serie la llevamos haciendo ya bastante tiempo y la verdad que está dando muy buenos frutos chicos Como veréis en el título, la campeona que tenemos para esta versión 6.14, la que han bufeado más en estas notas, es Fiora Vale, Fiora la he traído básicamente porque bueno, sí que hay así un par de campeones, dos o tres campeones que han bufeado en estas notas Después la verdad que los demás o son nerfeos o son ajustes Pero me he quedado con Fiora más que nada porque como sabéis hace 3 meses, 4 meses, por ahí Bueno, a principios de Season, Fiora era una campeona que se vía todo el rato, vale Fiora estaba rotísima, era una auténtica locura, era permavance y recordáis si jugabais por aquella época Me entenderéis, vale, pero que se dejó de llevar, se dejó de ver básicamente por ese aumento de tanques En la top lane, cuando llegaron esos ecos, cuando llegaron esos maokais, nautilus, campeones de este estilo full tanques Que la verdad el meta se convirtió prácticamente de esos campeones, como os comento, eco tanque estaba rotísimo Nautilus tanque fue el primero que se empezó a llevar así de tanques en la top lane, recuerdo que me lo compré y eso era una auténtica locura Tanques que aguantaban muchísimo, era una auténtica barbaridad, era imposible prácticamente bajarlos Pero después hacían también bastante daño para ser tanques y no llevar prácticamente ningún objeto de daño Por ejemplo, eco pegaba que flipas, nautilus, el propio nautilus como comento, era una auténtica locura Y parece ser chicos que League of Legends quiere, por así decirlo, nerfear un poquillo a estos campeones A eco, maokai, nautilus como os comento, bufeando a los otros que estaban más fuertes Por ejemplo, vais a ver otro vídeo en el canal, vale, en los próximos días Jax es un campeón que está volviendo Irelia ya le llevan haciendo bastantes bufeos Y en este caso chicos, tenemos a Fiora, como sabéis también Están nerfeando a los campeones tanques, vale La semana pasada veíamos, en el parche pasado veíamos Algunos nerfeillos ese maokai, a eco Bueno, diferentes campeones que se llevaban antes Y eran prácticamente baneo o era perder la partida Parece que se están dejando de ver un poquillo por estos tops más agresivos, vale Ahora creo que se, bueno, se llevan más incluso los junglas tanques y los supports tanques que los top laners tanques chicos Como os comento, Fiora acaba de volver al meta Como estamos viendo ahora mismo en la imagen que estáis viendo en la pantalla Bueno, estaréis viendo un vídeo también de un jugador profesional de League of Legends jugando a esta Fiora Vamos a analizar un poco los cambios que le han hecho, ese bufeo Y vamos a ver que tal y por qué, en mi opinión, Fiora vuelve al meta Más que nada chicos, como estaréis viendo ahora mismo Lo más destacable sería esta Q, vale, en vestida Vamos a analizar todos los cambios, pero no obstante yo me voy a quedar con ese cambio Antes de nada, voy a analizaros un poco el texto que nos pone dentro de esa parte La cual analizan a Fiora en esas notas, la versión 6.14 Por si no lo habéis leído, que básicamente es eso, lo que os comenté antes Que campeones que dominan muchísimo en late, como en este caso Fiora También dan el ejemplo de Azir En early la verdad que no estaban tan bien como podía esperarse de esos campeones Más que nada, por ejemplo, el early de Fiora era una auténtica basura, vale Era prácticamente morirse todo el rato de la línea Si no tenías algún dominio, alguna mecánica con ese campeón Era muy complicado salir muy vivo de la línea Así que chicos, a partir de ahora, lo que nos dicen aquí nuestros amigos de League of Legends Es que le quieren dar ese impulso a Fiora en la parte inicial de la partida En el early game Para ellos chicos, lo que han hecho básicamente han sido tocarle la pasiva El baile de duelista que a partir de ahora va a curar más cuando toquemos a un campeón enemigo Y chicos, lo más destacable es esa Q, es esa embestida Que a partir de ahora le van a aumentar la relación de daño de ataque adicional Más de, bueno, 0,40, vale, por así decirlo, de daño de ataque adicional A primer nivel de habilidad Antes teníamos 0,55, 0,7, 0,85, 1, 1,15 de daño de ataque adicional Sabéis que este daño de ataque adicional es obviamente proporcional al daño que nosotros tengamos A partir de ahora, por ejemplo chicos, os voy a poner un ejemplo muy claro Imaginaros que nosotros tenemos 100 de daño, vale Pues esta Q va a pegar esos 100 de daño que nosotros tengamos Más el 0,7 de esos, por ejemplo, a nivel 1, 0,95, vale 0,95 de 100 Lo vamos a pegar a mayores Lo cual, aunque penséis que no, aunque no lo entendáis así en simple vista Es un auténtico bufeazo La verdad chicos, que bueno, el cambio se puede ver bastante bien De 0,55 a 0,95 Es un cambio brutal Daros cuenta que en el anterior Fiora Hasta llegar a nivel 4 de la habilidad de la Q Que sería aproximadamente por el nivel 10, 11 aproximadamente No íbamos a tener lo que nos va a dar la Q a partir de ahora a nivel 1, vale Antes a nivel 4 la Q nos daba uno de daño de ataque adicional A partir del daño que nosotros tengamos A partir de ahora a nivel 1 chicos vamos a tener 0,95 A nivel 2 vamos a tener 1 Si que es verdad que va a escalar en menor medida Pero chicos, el cambio es una auténtica locura para el early game, vale Fiora es mi apuesta clara para estas notas de la versión 6.14 Y estoy absolutamente convencido de que se va a seguir viendo Si que hay otros campeones chicos Tipo Ryze, que la verdad está súper roto He jugado dos partidas con él en mi equipo No lo he probado aún Y las dos las he ganado Las dos ese Ryze se llegaba a fedear La verdad que es un campeón que hay que tener muy en cuenta Y me parece a mi que van a tener que nerfear un poquillo la versión 6.15 Le suele pasar a League of Legends estas cosas a Riot Games Que bufean un campeón, le hacen un rework, sacan un nuevo campeón Y ese campeón es Dios, está rotísimo dentro de League of Legends Y después lo tienen que acabar tocando Y parece que eso también le pasará a Ryze También había otros campeones chicos Como Leona, Lee Sin, Poppy, incluso Zona, vale Que también estaban ahí dentro de esos campeones más bufeados Pero chicos, yo he traído a esta Fiora más que nada Porque es una campeona que estaba totalmente fuera del metagame Más que nada por lo que se llevaba Lo que se lleva más o menos ahora mismo a la calle superior Parece ser que League of Legends quiere cambiar este meta A tops más agresivos, tops más de carrilar partidas A esos tops tanques que la verdad eran bastante, bastante aburridos Así que nada chicos, dejadme en los comentarios vuestra opinión ¿Cuál creéis vosotros que es el campeón más bufeado de las notas de la versión 6.14? Y como siempre chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chau, chau!